Yo vi un TikTok en el que Anonymous hablaba de que cuando él hacía sus giras con Brian Myers como que te la dio y vi un comentario donde decía algo así como que que tú decías que Anonymous quería bajar a Pailita de Ultrasobol o... No, no, pero era broma, era porque... Era broma, ya, porque yo dije que... No, 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 es que era el meme de Anonymous de que... Cabrón, pa'l 2016, mi amor, era eso. Sí, claro, claro. Hermano, y él en el 2018 me lo dijo, sí, yo fui a una entrevista y la entrevista estaba Anonymous y yo dije, oh, Anonymous con Chetubares, porque él ya estaba cantando con Brian Myers, con Brian Tiago, tenía los temas pegados y yo iba recién, hermano, recién en ascenso. Ni siquiera me habían confirmado para Lola Palusa ni nada. Y él estaba con su mujer. Y te lo juro, hermano, yo hablé con él así sentado como estábamos, él me escuchaba, me miraba al ojo y me escuchaba bien, me escuchaba lo que yo le decía. Porque por lo general los artistas te están mirando al ojo, pero no están escuchando nada de lo que tú dices, hermano. Claro, 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 claro. ¿Sabes? Con la gente, yo a mis hermanos los escucho todos, pero, hermano, la cosa es que él está escuchando todo. Yo le dije, mi sueño era ir a Lola Palusa, porque mi música yo siento que es más para expresarla en el en vivo, que la gente me descubre más cuando es en vivo. Yo creo que ese es como mi sueño para mí, que es ver el estadio repleto y todo. Y él me dijo, yo no estaba ni anunciado ni nada. Me dijo, cabrón, yo tengo un presentimiento, tú vas a ir a Lola Palusa. Me lo dijo así tal cual como lo dijo. Y pasó, hermano, pasó. Lo manifestó. Lo manifestó. Y lo loco es que, en su pleno boom de lo que estaba pasando ahora con su meme de Brian Myers, tú me enamoraste, en una entrevista dijo, cabrón, pregúntale a Polima. Y yo estaba en mi casa. Y yo no tenía nada que ver, hermano. Nada que ver, hermano. Pero yo estaba en mi casa.